Médicos que previamente desaprobaron el examen nacional de medicina, les están dando una oportunidad de que con este examen más facilito, por así decirlo, puedan tener notas altas. Y se nos va a medir con la misma vara a los que dimos un examen más riguroso en el último año de nuestro pregrado con este nuevo examen que va a ser creado prácticamente en menos de un mes. ¿Consideras entonces que se ha elaborado para tener algunos beneficios hacia ciertas personas? Así es, claramente hay un beneficio a un grupo. El grupo que menciono, por un lado, son personas que no pudieron aprobar el ENAM. Las unidades han robado en los centros educativos y hay muchos de ellos que están en proceso todavía de reconstrucción, pero sus trabajos están paralizados. Hoy nadie responde, ni los ingenieros encargados de la obra, ni el director regional de educación, ni la directora de la UGEL, mucho menos desde el Ministerio de Educación. Pensemos que los niños que están celebrando su día tienen que tener el mejor legado y que es la educación, que no son el futuro, sino son el presente de nuestro país. Vamos a otro tema. Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos en Piura. Médicos colegiados rechazan nuevo examen del SERU implementado por el Ministerio de Salud. Está en la línea telefónica Anel Rojas Alvarado, médico colegiado y opositora de este examen. Vamos a saber por qué. Muy buenos días, Anel. Bienvenida a Exitosa. Muy buenos días. Gracias por el espacio. ¿Qué es lo que ustedes no aceptan en este nuevo examen del SERU? Sí. Bueno, el día 12 de julio, el MINSA publica un nuevo decreto, que es el número 13-2024-SA, donde se instaura un nuevo examen SERU, en el cual no especificaban exactamente qué era lo que se iba a evaluar, y el cual no se iba a permitir un orden de mérito para la adjudicación de plazas SERU en el periodo de octubre de 2024, que es la segunda convocatoria del año. Para los pobladores, tal vez no saben lo que es SERU, es el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. Es un periodo donde los médicos, ya colegiados, ya médicos con sello, asisten a las zonas más alejadas del país durante un periodo de 12 meses a brindar sus servicios. Se realiza durante un año y después de ello, con este año de trabajo pueden postular a trabajos ya sea del Estado principalmente. No es obligatorio, pero si queremos trabajar en el Estado, tenemos que tener esta experiencia previa. Entonces, esto causó mucho malestar. En primer lugar, fue algo que se publicó a medianoche de forma sorpresiva. No le habían comunicado a ningún ente del sector, como es el Colegio Médico, las asociaciones de facultades de medicina del país. Y nos cae, pues, de sorpresa. No había mayor detalle. Aparentemente invalidaban la nota del examen anual de medicina. Y para ponerles en contexto, el examen anual de medicina es un examen que se viene tomando ya hace más de 20 años, durante el último año de nuestro pregrado, el cual se ha ido mejorando año a año. Ha tenido algunas falencias, empezó de forma paulatina, al inicio no era obligatorio, luego han habido varios cambios a lo largo de los años. Y al momento, este examen nos permitía, junto con el examen, junto con nuestra nota de pregrado, nos permitía tener un promedio que nos daba este orden de mérito para adjudicar al 0.1. Entonces, en este nuevo decreto, prácticamente decían que esto ya no valía. La ASPEFAM no estaba enterado de nada, nosotros no estábamos enterados de nada. Y es allí cuando empieza todo el malestar. El día, la primera semana de agosto, recién se publican los lineamientos, en los cuales nos comunican que, bueno, lo que se iba a evaluar eran 100 preguntas. Solamente se iba a evaluar 5 bloques temáticos. Y se iba a dar un solo examen para varias carreras. Es decir, el MINSA considera que los médicos, vamos a saber lo mismo que el gremio, que con mucho respeto lo digo, el gremio de enfermeras, de técnicos, perdón, de técnicos, ¿no? Enfermeras, obstetricias y obstetras. Es un solo examen para todos, lo cual también es bastante incoherente. Y poco a poco han ido saliendo más anunciados al respecto. Lo último que causa un mucho más malestar es que nos han mencionado una posible doble adjudicación. Es decir, la lista de plazas va a ser diferente para aquellos que adjudiquen con la nota del ENAM que para aquellos que den este nuevo examen del MINSA. Ahora, esta situación que ha alertado a todos ustedes, ¿qué medidas van a tomar al respecto? Sí, al momento estamos, bueno, en la región de Piura hemos estado haciendo algunos plantones. Creo que el que más se ha mediatizado ha sido el que habíamos realizado el día de ayer. Pero esto no solo es en Piura, sino que el malestar es en todas las regiones. En Lima también hay una delegación que está encargada de ello. Y a su vez, los delegados de cada región se están reuniendo, están haciendo esfuerzos de la mano con el colegio médico para tomar medidas legales. Ya se ha tomado una acción popular en contra de este decreto. Y también estamos trabajando la parte legal con algunos congresistas que nos están apoyando. De momento no menciono sus nombres. Y, bueno, esperamos poder seguir avanzando con este proceso. Todavía el examen está ya casi a dos semanas. El 1 de septiembre lo han planteado. Hasta el momento no hay un equipo técnico que se sepa que lo va a elaborar. Las principales facultades del país ya le han dado su completo rechazo a este nuevo decreto. Así que realmente no sabemos el ministro de Salud con quiénes va a trabajar, quién lo va a elaborar. No hay ninguna garantía realmente. Bueno, la elaboración de un examen general es lo que mayor rechazo tienen ustedes. O sea, es una desventaja para muchos que tienen especialidades diferentes. No, recuerde que somos médicos generales, no tenemos especialidad, pero claro, somos diferentes carreras. Enfermería, obstetricia, medicina. Entonces, aparte de que se está planteando un examen para todos los profesionales, recordemos que en una posta de salud, en un centro de salud, somos un equipo multidisciplinario. Cada uno tiene una función valiosa, pero evaluar con un mismo examen a todos deja bastante que decir, ¿verdad? Por otro lado, este examen, como mencioné, no evalúa las principales áreas que un médico serumista tiene que saber, como es ginecobstetricia, pediatría, medicina interna o cirugía. No, sino que más que todo se ha enfocado en temas administrativos, es decir, gestión en salud, epidemiología, salud pública, investigación ética, interculturalidad. Entonces, más o menos puede la población imaginarse la calidad de preguntas que se va a hacer, ¿verdad? Porque probablemente ética, interculturalidad, lo que nos preocupa a nosotros es que médicos que previamente desaprobaron el examen nacional de medicina, les están dando una oportunidad de que con este examen más facilito, por así decirlo, puedan tener notas altas, ¿no? Y se nos va a medir con la misma vara a los que dimos un examen más riguroso en el último año de nuestro pregrado con este nuevo examen que va a ser creado prácticamente en menos de un mes. ¿Consideras entonces que se ha elaborado para tener algunos beneficios hacia ciertas personas? Así es, claramente hay un beneficio a un grupo. El grupo que menciono, por un lado, son personas que no pudieron aprobar el ENAM. Cabe recalcar que este examen de ENAM se podía dar recuperación, por así decirlo, se podía dar nuevamente cuando una persona lo jalaba, pero no podía sacar la máxima nota. Es decir, si yo jalaba el ENAM, luego daba un ENAM extraordinario y como máximo podía tener el promedio total de las personas que dieron el ENAM ordinario. Usualmente, ¿qué nota es? Entre 12, 13, no supera esa nota. Entonces, también el número de preguntas, hay una gran diferencia. Aquí son 100 preguntas versus 180 preguntas que hemos dado en el examen ENAM. Otra característica es que, si bien ha ido mejorando, ha tenido errores como todo proceso el ENAM, el ENAM del último año, por los expertos en educación médica, lo han calificado como uno de los mejores elaborados. Es decir, el grado de dificultad cada vez aumenta más. Asimismo, las preguntas no son preguntas directas, sino son casos clínicos, toma de decisiones, sobre todo casos clínicos, y razonamiento diagnóstico y terapéutico. Entonces, por ahí escuché a un gremio de enfermeras que lo que mencionaba era que un examen no nos va a definir como profesionales. Ella se refería a evaluarnos de forma integral, lo cual lo entiendo, pero todo médico, como mínimo, la parte teórica tiene que saberla. La parte de valores, la parte ética, que es sumamente importante. Lamentablemente no la podemos evaluar de esta manera, no hay forma de hacerlo, pero esto es lo mínimo indispensable. Y para comunicarles a los televidentes también, perdón, a los oyentes, esto no solo pasa en Perú. Es decir, en muchos países la medicina es la excepción de las demás carreras. Es decir, hay carreras donde simplemente te titulas y te colegias y puedes ejercer. Pero en medicina, en muchos países, por poner de ejemplo Estados Unidos, hay una serie de exámenes que hay que dar para estar avalado de ejercer. Si uno los desaprueba, simplemente no ejerce. En Perú, por la ley universitaria, lamentablemente esto no se hace. Es decir, ya llevamos tiempo que médicos jalados pueden ejercer. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero nada más para ponerlos en contexto, si ya había algo mínimo, que era este examen anual de medicina, ahora lo quieren retroceder 20 años en todos los avances en educación para poner un examen de cero, ¿no? Que no va a poder evaluarnos. Bien, vamos a estar muy pendiente de lo que pasa con todos ustedes. Muchas gracias, Anabel Rojas, muy amable.